Hemos visto hasta aquí que para que un programa se siga de verdad, lo primero es estar todos convencidos de su eficacia. El segundo paso es controlar que se siga correctamente. Lo que he podido comprobar en todas estas investigaciones detalladas es que en los clubes analizados, los coordinadores tienen una función más de gestión, de resolución de conflictos y no existe ese seguimiento del programa. Argumentan que no tienen tiempo, que no les da la vida. Es verdad que lo que hacen es muy importante y necesario, pero quizá esto otro también lo es. Entonces, lo admiten, pero se inclinan por elegir la gestión porque les llega más como profesionales y es más sencillo. O quizá no valoran tanto este factor porque en el fondo se desvían hacia la competición y no tanto hacia la formación. El dilema siempre es el mismo. Como hemos podido comprobar una vez más. Un enfoque equivocado del fútbol formativo. Si les preguntas cómo siguen los entrenadores el programa, te responderán que es responsabilidad de ellos. Y que sinceramente no llegan a controlar esto. Aunque dicen, tienen interés en hacerlo. Además, como lo que importa son los resultados, posiblemente al entrenador con buenos resultados deportivos no se le pide que siga ningún tipo de programación. Si gana es que las cosas van bien y si pierde, pues van mal. En el fútbol profesional se puede determinar la calidad de los entrenadores por sus resultados. Pero no es así en el fútbol formativo, donde los objetivos son más a largo plazo. No está el jugador para que tú te pongas medallas, sino para conseguir que, al final del recorrido, se las pongan a ellos, formándole como deportista y como persona lo mejor posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!